Dulce de Leche Barrilla celebró su cumpleaños en Punta Cana y Tommy Narbondo le manda romántico regalo feliz cumple amor Dulce de Leche Barrilla se fue a pasar su cumpleaños a República Dominicana junto a su menor hija la competidora de estas guerras se hospedó en un resort frente a la playa de Punta Cana pero lo que más sorprendió a sus seguidores es que posiblemente Tommy Narbondo le envió unas rosas rojas por su cumpleaños a pesar de que el uruguayo estaba en las playas peruanas de Colán junto a su padre no se olvidó de Dusselia hasta reposteó una tierna fotografía de ambos para saludarla con el mensaje de feliz cumpleaños amor estarán en saliditas o lo habrá hecho de broma tanto así que el uruguayo Ignacio Oladán habló con las figuras de en boca de todos y contó que Dulce de Leche Barrilla pasa por su mejor momento a pesar que el inicio no dio detalles el chef pastelero expresó que la oxa pampina está enamorada todos quedaron muy sorprendidos por la inesperada confesión de Ignacio quien estuvo a punto de revelar la identidad del nuevo amor de Dusselia pero la conexión del internet falló y no dijo más no te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte al canal